El presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmó que la región kurda de Irak se arrojó al centro del incendio al celebrar un referendo sobre la independencia. El mandatario amenazó con acciones militares y también con sanciones económicas. Turquía amenazó este jueves con imponer fuertes restricciones a comercio petrolero con los kurdos iraquíes, tras su respaldo a la independencia de Bagdad en un referendo que ha alarmado Ankara. Nueve de diez kurdos de Irak respaldaron la secesión en una votación realizada el lunes que ha enfurecido a Turquía, al gobierno central de Bagdad y a otras potencias regionales y mundiales que temen que el referendo pueda incrementar los conflictos en la región. El gobierno regional del Kurdistán se ha arrojado a la mitad del fuego con su intento insensato de independencia. No acepto la independencia de nadie. La mayor parte del petróleo que fluye a través de un oleoducto desde Irak a Turquía proviene de fuentes kurdas y una corte podría dañar gravemente al gobierno regional de Kurdistán que depende de las ventas de crudo para obtener casi todos sus ingresos en divisas. Y ahora en el norte de Irak, ¿qué quieren? Están al mando del gobierno regional del norte de Irak. Dinero, bienes, lo tienen todo. Tienen petróleo, calma, pero no. ¿Qué quieren? Supuestamente se convertirán en un estado independiente. Con la población kurda más grande de la región, Turquía ha estado luchando contra una insurgencia de tres décadas en su parte sudeste, mayoritariamente kurda y que teme que el referendo aumente las tensiones separatistas en su país. ¡Gracias por ver el video!